Hola Gretila, a ver cómo estás, bienvenido a un video más. ¿Estás frustrado porque no logras pintar células? ¿Estás pensando que porque no tienes el aceite de silicón no logras pintar esas células tan hermosas que has visto y quieres replicar? Bueno, pues quiero decirte que el aceite de silicón no es tan necesario como nosotros pensamos. En este video te voy a hacer el ejercicio poniendo a prueba dos productos, el WD40 y Dimeticona, el aceite que usamos para el frizz del pelo, que esos productos los vas a encontrar en cualquier parte del mundo. Pero antes te voy a hacer un ejercicio para que veas por qué no logras pintar esas células que tanto estás buscando. El ejercicio que te voy a mostrar es el error más común que cometemos cuando queremos crear células y es la razón por la que no nos surgen. Este ejercicio lo voy a hacer, obvio, para que puedas entender realmente por qué no te salen esas células. Para pintar unas células espectaculares necesitamos crear una reacción química que incluye la pintura, el agua, el aceite, la cantidad de veces que mezclamos la pintura con el aceite, el calor, la técnica que vamos a utilizar y el movimiento que le vamos a dar para extenderla sobre nuestro lienzo. También la cantidad de pintura que vamos a vertir sobre el lienzo. Como podrás ver, cada detalle es muy importante. De eso dependerá el resultado y el tamaño de las células. Te invito a no saltarte ni un solo minuto de este video. En cada uno de ellos habrá un paso importante que necesitas saber para lograr el resultado que tanto estás buscando. Estos son los dos productos con los que te enseñaré cómo crear células y que estoy sustituyendo en lugar del aceite de silicón. Para este ejercicio voy a utilizar la técnica de vertido de copa abierta. Para esto voy a utilizar una herramienta común, un vaso. Solamente le corté el fondo y lo pondré boca abajo sobre el lienzo. Ahora vamos a empezar con el error más común de todos, la consistencia de la pintura. Yo tenía la pintura preparada con la consistencia correcta. Le agregaré agua y la mezclaré para que veas cómo cuando tiene un exceso de agua la pintura, el efecto de células no funciona a pesar de que esta técnica necesita la reacción química de agua y el aceite, verás cómo el exceso de agua afecta el resultado. Y si te estás preguntando que por el contrario, si la pintura estuviera más espesa de lo que debiera, ¿qué pasaría? Te diría que el mismo peso de la pintura no permitiría que la célula se abriera o se extendiera como estamos esperando. Comenzamos con este producto antifreeze del pelo que contiene aceite de dimeticona, pero no debemos de abusar de él. Te recomiendo que pongas por color máximo de 3 a 4 gotitas. No es necesario poner más aceite y al contrario, si exageras en el aceite, tu pintura no se adhiere al lienzo y te quedarán unos grandes hoyos, no se verán nada bonitos en tu trabajo. Mezclar la pintura después de agregar el aceite determina el tamaño de la célula. Entre más mezcles la pintura, más se divide la gota de aceite y te quedarán células más pequeñas. Por el contrario, entre menos la mezcles, la célula te va a salir más grande. Algo importante que tienes que saber es que la pintura con la que vas a fondear, no debes de ponerle nunca aceite. El aceite no permitiría que la pintura se adhiera al lienzo. Ahora puedes hacer el vertido con la cantidad de colores que tú quieras, una capa sobre otra. Otro error común es poner un exceso de pintura sobre el lienzo. Después del vertido, necesitas quitar el excedente de pintura y al hacerlo, la mayoría de tus células las puedes perder. Mi recomendación es que pongas la pintura suficiente solamente para extenderlo hasta cubrir el lienzo, sin necesidad de derramarla. Como podrás ver, las células sí surgieron, pero ¿será que se mantienen durante todo el proceso? Vamos a verlo. Observa cómo la consistencia de la pintura, al ser tan líquida, corre por sí sola y no es capaz de sostener ninguna forma. Muchos de ustedes me han dicho que la pintura se mezcla. Fíjate cómo casi no muevo este lienzo y los colores se ven sucios con una apariencia de lodo. Esto se debe a que los colores se diluyen demasiado por el exceso de agua. En cuanto al resultado de las células, quedaron algunas de ellas que se extendieron, pero la mayoría se perdieron. Con este ejercicio podemos comprobar que para crear células es fundamental la correcta preparación de la pintura. Espero que haya podido ser clara para explicarte por qué se crean las células. Cuáles son los errores comunes y cómo solucionarlos. Pero ahora vamos al siguiente ejercicio. Poniendo a prueba el aceite de dimeticona con la pintura preparada correctamente. Si tú ya me sigues en mis videos o en mis en vivos, sabrás que siempre les digo que cada técnica de vertido necesita una consistencia de pintura diferente. Partiendo que nuestra pintura base está preparada con una consistencia de miel, tu consistencia puede ser un poco más líquida o un poco más espesa. Y me refiero a una diferencia muy sutil. Y eso quiere decir que pueden ser unas cuantas gotas más de agua o de menos agua. Después de todo lo mencionado, me gustaría que observes detenidamente todo el proceso y saques tus propias conclusiones. Haré el mismo proceso que en el ejercicio anterior. La única diferencia que hay con el ejercicio anterior Música 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 Y también puedes observar si hay alguna diferencia. Música 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 Es emocionante ver cómo interactúa la pintura con el aceite y cómo se mueve sobre la superficie creando patrones y texturas sorprendentes. Si has utilizado esta técnica me encantaría escuchar más sobre tus resultados y cómo te sientes al respecto. Definitivamente en esta técnica de pintura la creatividad y la experimentación son la clave para dejar fluir tu creatividad. Así que sigue explorando y disfrutando cada parte del proceso creativo. Música 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 Como te mencioné anteriormente la formación de células en el acrílico fluido se produce mediante una reacción química que ocurre al mezclar la pintura, el medium y los aditivos. Música 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 que utilices y estimulará tu creatividad. Después de ver el resultado que obtuvimos con el aceite de dimeticona y el WD40, ¿sigues pensando que el aceite de silicón es necesario para que logres pintar esas celdas que siempre has querido? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres aprender más de esta técnica, te invito a ver el siguiente video. Espero que la información dada en este video te sea útil. Y si pones en práctica lo que aquí viste, por favor, comparte con esta comunidad tu experiencia. Recuerda que el puri o acrílico fluido es mucho más que vertir pintura. Nos vemos en el próximo video, pero mientras tanto tú ya sabes que fluye la creatividad.